En el amor a veces se sufre Hoy me tocó a mí ¿Por qué jugaste amor? ¿Por qué jugaste conmigo? Dijiste amarme y no fue así Una persona que ama no te hace sufrir ¿Por qué jugaste amor? ¿Por qué jugaste conmigo? Dijiste que me querías, que era todo para ti Y ahora me doy cuenta que bien sabías mentir Pero tarde o temprano tú llorarás Pero tarde o temprano tú sufrirás Y de mí seguro te hagas la corredor Y como yo te quise nadie te querrán Pero tarde o temprano tú llorarás Pero tarde o temprano tú sufrirás Y de mí seguro te hagas la corredor Y como yo te quise nadie te querrán ¿Por qué fingiste que me querías? Porque jugaste amor ¿Por qué jugaste conmigo? Dijiste que me querías Una persona que ama no te hace sufrir ¿Por qué jugaste amor? ¿Por qué jugaste conmigo? Dijiste que me querías Dijiste que me querías, que era todo para ti Y ahora me doy cuenta que bien sabías mentir Pero tarde o temprano tú llorarás Pero tarde o temprano tú sufrirás Y de mí seguro te hagas la corredor Y como yo te quise nadie te querrán Pero tarde o temprano tú llorarás Pero tarde o temprano tú sufrirás Y de mí seguro te hagas la corredor Y como yo te quise nadie te querrán Y como yo te quise nadie te querrán Y como yo te quise nadie te querrán Y cuando tú me busques No me encontrarás Y como yo te quise nadie te querrán Y como yo te quise nadie te querrán Y como yo te quise nadie te querrán Gracias por ver el video.